Hola chicos, ¿cómo están? Les saludo con muchísimo gusto, ya saben que mi nombre es Cristian y en esta ocasión te voy a traer una información súper importante para todas aquellas personas que van a hacer examen a la Naval. Recordemos que la Naval tiene su propia escuela y en esa escuela ofrecen ciertos programas educativos como algunas ingenierías y algunos programas que van dirigidos al área de la salud como la licenciatura en médico cirujano y la licenciatura en enfermería. Entonces en esta clase te voy a compartir prácticamente toda la información que tú requieres para pasar el examen de admisión. Te voy a proporcionar ciertos datos y cierta evidencia de lo que se ha presentado exclusivamente en la Naval para que sepas el modelo de reactivo al cual te vas a enfrentar el día del examen. Quiero que sepas que a diferencia de otras universidades que hay en el país en la Naval, el Exami 2 es uno de los filtros, es uno de los tantos filtros que aplica la escuela para que te puedan admitir. A diferencia de la UADI, a diferencia de la UBE, de la Universidad Autónoma de Nuevo León y de cualquier otra escuela estatal en las que solamente el Exami 2 lo cuentan para tu admisión, en la Naval también te hacen otros filtros, filtros de carácter físico, principalmente físicos y emocionales, psicológicos en este sentido. Entonces es importante que sepas que solamente pasar el Exami 2 no es condición suficiente para que te admita la Naval, para que seas una persona admitida en uno de sus programas educativos. Tú tienes que leer la convocatoria. Estaba leyendo ahí algunos mensajitos en los que ahí entre ustedes se dicen que deben leer la convocatoria. Eso es un hecho. Tienes que leerla, no tienes que perder tiempo. Si tú estás aspirando a la Naval, desde ahorita ya debes comenzar a leer ese documento que te ofrece toda la información suficiente con las características y requerimientos, fechas, documentación, etcétera, necesarios para comenzar a pelear un puesto en la Naval. Entonces sí es importante que tengas ese documento ya en tus manos para que lo comiences a leer. ¿Qué documento es? Yo aquí te lo voy a proporcionar. En la caja de comentarios de este canal hay un link a un drive en el cual yo te puse las guías de los módulos específicos que tú requieres para una licenciatura en la Naval y también la convocatoria de la Naval. Para que ya no la busques en internet, aquí en la caja de comentarios de este video está ese link donde directamente vas a poder descargar estos documentos. Pero a ver, aquí te voy a mostrar ese documento. Mira, ese documento prácticamente es un documento muy extenso. Tú ya lo estás viendo justo en este momento. No lo voy a poder abordar de manera completa en esa transmisión porque me tomaría mucho tiempo y esa transmisión la quiero dirigir, la quiero enfocar exclusivamente al examen de admisión. No a las pruebas físicas, no a las pruebas psicológicas, sino al área de conocimientos, al examen de conocimientos, así se le llama en la Naval, que es el examen I2. Te voy a proporcionar toda la información de este examen y evidencia, es decir, cómo se presentó el año pasado el examen y sobre todo algunos ejercicios que se presentaron el año pasado y que posiblemente te vuelvan a aparecer en esta ocasión en la Naval. Entonces, si quieres aprender todo esto, quédate hasta el final. Vienen cosas muy, muy interesantes. Este documento que tú estás viendo es prácticamente la guía, la guía muchachos, a la cual tú vas a tener acceso en la caja de comentarios. Es un documento prácticamente como con 90 páginas. Está grande, está extenso el documento, así que date un tiempo para que lo puedas leer. Son muchas laminitas que aparecen en el archivo, pero son laminitas que te ofrecen la información así puntual de lo que es ser un aspirante a la Naval y sobre todo la información sobre el examen de admisión, sobre los requerimientos, sobre la documentación y sobre todo las fechas. Entonces, es importante que tengas ya este documento y que lo leas. No lo busques en internet, lo encuentras aquí en esta caja de comentarios. Incluso aquí te ofrece información sobre las becas, ya una vez siendo admitido a sus programas. Entonces, repito, este documento lo encuentras en la caja de los comentarios para que tú te des un espacio de tiempo y lo abordes. Entonces, me voy a ir a la presentación que te he preparado. Con mucho gusto y cariño te he preparado para que comencemos con la exposición que es muy importante para todos ustedes. Creo, no tengo duda. Esta exposición es fundamental para todos ustedes que van a aplicar a la Naval. No voy a poder saludar a todos los que están ahorita en el chat porque son demasiados mensajitos y gracias a todos ustedes. Aquí yo voy a estar dando un ojo a los comentarios. Por si hubiera alguna pregunta repetitiva, una pregunta buena, la voy a responder. Pero me voy a dedicar a dar la presentación. Mira, vamos con calma. ¿Qué es lo primero que tú tienes que conocer? El examen de la Naval es en abril. Ahorita te voy a proporcionar directamente fechas y datos. Pero fíjate bien, primer, primer laminita, primera información. Lo que yo quiero hacer en esta presentación con esta laminita es invitarte al mega simulacro nacional de XANI 2 que va a haber este 18 de febrero por parte de Instituto UNX. Recuerda que en Instituto UNX yo trabajo, yo participo en este instituto cuyas instalaciones físicas están en Guadalajara, pero que nos dedicamos a ofrecer preparación a todos los aspirantes a cualquier universidad en el país de manera remota, de manera en línea. Nuestros cursos son en línea para el XANI 2 porque nuestros estudiantes principalmente valen a Naval y, consecuentemente, son de todo el país. Tenemos estudiantes de la UB, de la Universidad Veracruzana, de Nuevo León tenemos un montón, de la UAMEX, de muchas universidades, de la UABC, que es la Universidad de Baja California, de Los Cabos. Así que este mega simulacro es un examen importante. Si tú quieres conocer el tipo de pregunta y la dificultad a la cual te vas a enfrentar el día que hagas el examen a la Naval y a cualquier universidad que aplique el XANI 2. ¿Qué es lo que tienes que hacer para registrarte en este simulacro? Tienes únicamente que poner en internet esta página, esta página que tú estás viendo la pones y te va a aparecer esta captura de pantalla. Si no quieres poner este link, lo que te recomiendo es que en la caja de comentarios busques ese link, yo ya te lo pegué en la caja de comentarios y le des clic o le des a abrir en otra pestaña y ya directamente en la siguiente pestaña te va a aparecer esta información. ¿Qué es lo que tienes que hacer aquí? Darle clic a donde te dice obtener un examen simulacro XANI 2. El examen se va a aplicar el día 18 de febrero. Es un examen importante, un examen que te va a abrir la perspectiva y el panorama de qué es a lo que te vas a enfrentar. Este, repito, simulacro no nomás es para la naval, es para cualquier universidad en el país que aplique el XANI 2, chicos. Entonces, vamos a hacer lo posible para prepararte, para ayudarte de forma gratuita y, consecuentemente, puedas ser admitido a cualquier universidad. ¿Ok? Mira, vamos a continuar, vamos a empezar con la presentación. ¿Qué es lo que te quiero dar a mostrar, a enseñar en esta presentación? Lo primero, la escuela naval, fíjate bien, la universidad naval ofrece varios programas. ¿Cuáles son los programas que más ofrece? O los programas que ofrece en algunas sedes, en algunos planteles. Primero, me voy a desplazar al apartado de ingenierías. Ofrece la ingeniería aeronaval, ofrece la ingeniería en sistemas navales y ofrece la ingeniería en hidrografía. Estos son los tres programas de ingeniería que te ofrece la naval en esta convocatoria 2023. Para todos estos programas, para estas tres ingenierías, este es el examen que te va a tocar hacer. Es el mismo examen, el mismo examen, tal cual las mismas preguntas. Si tú vas a ingenierar en aeronaval o en sistemas navales, es el mismo cuadernillo de preguntas. No un cuadernillo, porque lo vas a hacer en computadora. Ahorita vamos a hablar de ese tema. Pero, ¿cuáles son los módulos específicos? Importante, información fundamental. Para cualquiera de estas tres ingenierías, vas a tener que hacer el módulo de cálculo y el módulo de física. Agárrate, porque ahorita te voy a mostrar preguntas de cálculo y de física de examen, que no están tan sencillas, que requieren su ciencia, que requieren una preparación apropiada para superar este examen. Estos módulos. Y, aparte de los módulos, vienen las secciones transversales que todo mundo conoce. Es decir, comprensión lectora, redacción directa y pensamiento matemático. Y al final, viene inglés. A ver, quiero aclarar el siguiente punto. El orden de las secciones que te van a aparecer en la naval es precisamente este. Yo aquí ya las acomodé por orden. Primero viene cálculo, después viene física, después comprensión lectora, sigue redacción directa, continúa pensamiento matemático y hasta el final viene inglés. Este es el orden del examen al cual tú te vas a enfrentar el día que hagas el examen de admisión. Este es el programa para estas tres ingenierías. Este es el conjunto de ejercicios, el conjunto de temas de secciones apropiadas para estas tres ingenierías. A ver, vamos a irnos a otras licenciaturas. Por ejemplo, la licenciatura de médico cirujano naval, que es prácticamente la licenciatura más concurrida o más solicitada por los aspirantes a la escuela naval. ¿Qué módulos te aparecen en médico cirujano naval? Son los módulos que han aparecido previamente y los que te van a aparecer en esta convocatoria. Como módulo 1 te va a aparecer premedicina, como módulo 2 viene otra vez premedicina. Es decir, los mismos dos, los primeros dos módulos específicos son premedicina. Ambos son premedicina. Después viene comprensión lectora, redacción directa, pensamiento matemático e inglés. ¿Va? Aquí olvídate que en medicina te van a preguntar biología o ciencias de la salud. No. En la naval, los módulos específicos para medicina son premedicina. Tienes que estudiar premedicina. Como estudio de premedicina, chútate todo lo que hay en este canal. Todos los videos y explicaciones de premedicina aquí impartido en este canal, créeme, te vas a acordar de mí en el examen. Solamente eso te voy a decir. Tómalos en consideración. ¿Va? Toma en consideración mis palabras. Mira, ¿cuáles son los siguientes módulos específicos para el siguiente programa que ofrece la naval? El siguiente programa es la licenciatura en enfermería. ¿Va? Te ofrece tres ingenierías. La naval, la carrera de médico cirujano naval y aparte la de enfermería naval. Estos son los programas que hay en la convocatoria para el 2023. Para enfermería naval no te aplican premedicina, ¿eh? No es premedicina. Te aplican ciencias de la salud y química. Ojo, ciencias de la salud y química. No estudias premedicina, estudias ciencias de la salud y química. Y aparte las secciones de cajón. Comprensión lectora, redacción directa, pensamiento matemático e inglés. ¿Va? Entonces es importante que estudies lo que te va a aparecer. Lo que te va a aparecer tienes que estudiar. No nomás tienes que estudiar premedicina o tienes que estudiar de forma aleatoria los módulos que tú quieras. No, hay que estudiar lo que tal cual puntualmente te dice la naval que te va a preguntar. En enfermería viene ciencias de la salud y química. No viene premedicina. En otras universidades sí en enfermería te aplican premedicina. En la naval no. En enfermería, en la naval te aplican ciencias de la salud y química. Revisa todo el contenido que hay en este canal. Ya expliqué cosas reactivos de ciencias de la salud. Por ahí están en el canal. Revísalos porque te van a ayudar muchísimo. ¿Vale? Entonces estos son los programas que te ofrece la naval. Son poquitos programas. Realmente son pocos programas los que ofrece la naval. No te ofrece cualquier carrera que tú quieras. Te ofrece cierto grupo de carreras selectas que son útiles para las actividades de la CEMAR, de la Secretaría de Marina. ¿Ok? Son programas que la CEMAR necesita para el funcionamiento interno de su institución. Son estas ingenierías y estas licenciaturas médicas las que tú puedes cursar en la naval, en la aeróbica naval. ¿Vale? Va. A ver. Información sobre el examen. Bien, información sobre el examen. Escucha bien. Todo esto que viene es muy importante. Mira, toda esta información que yo la saqué, que yo te estoy proporcionando, yo la extraje, yo la saqué de la guía oficial. No la guía oficial, sino la convocatoria oficial que te proporciona la naval. Repito, esa convocatoria está en la caja de comentarios en una liga al drive. ¿Va? Entonces, ojo con eso. Esta información es muy interesante. Por eso la elegí para proporcionártela aquí en el video, en la transmisión. El examen académico es el examen 2. No estudies otro examen. Te van a preguntar el examen 2. Oficialmente la naval te lo dice, es examen 2. ¿Sale? Y te da el objetivo de aplicarte el examen 2. ¿Qué te dice? El objetivo es evaluar si el personal de aspirantes reúne los conocimientos básicos para un buen desempeño escolar. Conocimientos básicos. Este será aplicado por Ceneval. En la modalidad, en línea desde casa. En línea desde casa, con color rojo, ¿eh? Se aplica desde casa, muchachos. En otras palabras, no vas a tener que acudir a las sucursales o instituciones o infraestructura, instalaciones de la naval. No tienes que ir a las instalaciones físicas a aplicar el examen. Lo vas a poder hacer desde tu casa, desde la comodidad de tu hogar. Solamente que tienes que cumplir con ciertos requisitos. Por ejemplo, una conexión a internet estable y un equipo de cómputo con ciertas especificaciones. Si tú quieres saber todas las especificaciones que requieres para hacer el examen en línea desde casa, revisa la convocatoria. En la convocatoria está toda la información. Y la fecha del examen es el 22 de abril. Es único día de aplicación, el 22 de abril. Si se te pasa el día 22, olvídate. La naval ya no te da permiso de que apliques el examen. Entonces, mucho ojo, ¿eh? El examen lo vas a hacer desde tu casa, desde tu casa, en la comodidad de tu hogar, con tu computadora personal, pero trata de tener condiciones apropiadas. Es decir, que estés en silencio, que en el lugar haya paz, que no se escuchen ladridos de un perrito, que tu mamá no te esté gritando, que no haya música en la casa, que no haya sonidos, que pudiesen levantar sospechas de actividad inusual, que va a poder ser detectada por algunos sensores, que van a aparecer en el software, en el que tú tienes que resolver el examen de admisión. ¿Ok? Entonces, ojo con eso, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado con las especificaciones para aplicar el examen desde casa. Esas especificaciones están en la convocatoria, chicos. Ojo. Ahora, viene lo importante. ¿Qué es lo importante? Los tipos de problemas que han aparecido en la naval. La estructura del examen que ha aparecido con anterioridad en la naval. Voy para allá. Es algo súper relevante para todos ustedes. Mira, lo que tú estás viendo justo en este instante es prácticamente la estructura del examen Exami 2 que fue aplicado en abril del año 2022. En otras palabras, esta fue la estructura tal cual, así literalmente, la estructura del examen 2 aplicado el año pasado. Y es esta misma estructura la cual te va a aparecer ahora. ¿Vale? Es la misma estructura, chicos. La misma estructura. Así tal cual se presentó con esta cantidad de preguntas en cada una de las secciones. Te estoy mostrando información fidedigna. Evidencia te estoy mostrando. Vamos a analizarla. Vamos a desglosarla. Los dos módulos específicos contenían 55 preguntas. Estas 55 preguntas no todas cuentan. Solamente te cuentan 48. 48 son las que te van a contar para tu puntaje. 48. En comprensión lectora te van a aparecer 36 preguntas. De estas 36 preguntas solamente te van a contar 30. Solo te cuentan 30. En redacción en directo te van a aparecer únicamente 30 preguntas y las 30 te van a contar. ¿Va? Las 30 te van a contar. En pensamiento matemático te van a aparecer 35 preguntas. Pero de esas 35 preguntas, solo 30 te van a contar. Y en inglés te van a aparecer 30 preguntas, pero ninguna te va a contar. Cero te van a contar. Inglés en la naval no cuenta. El inglés que aparece en la sección del examen 2 no cuenta. Oficialmente no cuenta. No te preocupes por inglés. No te preocupes por inglés si vas a la naval. Y preguntas de control son 2. Aparecen 2 preguntas de control. Si tú sumas todas las preguntas con color rojo. Las 55, las 36, las 30, las 35, las 30 y las 2. Te vas a encontrar con un total de 188 preguntas. Son 188 reactivos los que te van a aparecer en tu examen. Pero de estos 188, solamente, de estos 188, perdón, solo 138 cuentan para tu puntaje global. ¿Va de nuevo, eh? El examen completo tiene 188 preguntas, pero de esas 188, 138 son las únicas que te cuentan para tu calificación en el examen de admisión. ¿Ok? Y recuerda que el examen se califica con una escala de 700 a 1300. ¿Qué puntaje yo necesito más o menos para competir por un puesto en la naval en mi examen 2 para pasar ese filtro? Tú requieres aproximadamente entre 1200 y 1250 puntos para asegurar pasar tu examen 2 y ser considerado al siguiente filtro. Repito, entre 1200 y 1250 puntos, tú necesitas sacar en tu examen 2 para pasar el primer filtro que es el examen de admisión. ¿Va? Hay otros filtros que tienes que pasar, pero el filtro del examen, del examen de conocimientos, el examen académico, te requiere más o menos entre 1200 y 1250 puntos. El total es 1300. La escala es de 700 a 1300. En eso radica el puntaje que tú obtendrías. Pero lo que tú requieres para competir en medicina es de 1200 a 1250, chicos. Importante información, importante información, ¿eh? A ver, viene más, viene más contenido. Viendo lo importante, ¿cuáles son las preguntas? Los tipos de preguntas que aparecen en la naval. ¿Qué han aparecido en la naval? Te voy a mostrar preguntas de pensamiento matemático, de redacción directa y de los módulos específicos que preguntan en la naval. ¿Ok? A ver, primer pregunta. Fíjate bien, ¿eh? Preguntas importantes. Preguntas importantes. Primer pregunta de la noche. Primer pregunta de esa transmisión. Si tú estás viendo la transmisión otro día que no sea hoy, por ejemplo, mañana, pasado, en un mes, todo esto que te estoy mostrando es evidencia. Es importante para el examen de admisión. Primer pregunta, esta pregunta muy posiblemente te vuelva a aparecer. O si no te aparece esto, te va a aparecer una pregunta casi similar, pero parafraseada. Pero es una pregunta a la cual seguramente te vas a enfrentar en el examen de la naval. Dice, selecciona la función matemática cuya representación gráfica es la siguiente parábola. ¿Cuál de estas funciones, cuál de estas funciones, que son tres, es la que tiene la siguiente representación gráfica? Si tú tabulas una de estas funciones, te debe dar esta parábola. ¿Ok? Es importante que estudies representación gráfica de funciones cuadráticas. Así se llama el tema. Representación gráfica de funciones cuadráticas. Viene mucho en el examen de la naval. De mí te vas a acordar el día que lo hagas. De mí te vas a acordar el día que hagas el examen. Aquí la respuesta correcta es el inciso B. Inciso B. Cuando la parábola se mueve hacia el lado izquierdo, te lo voy a explicar de una vez. Si la parábola se mueve hacia el lado izquierdo respecto al origen, escucha, respecto al origen, o en otras palabras, si la parábola está sentada en el origen, vamos a borrar para que se vea un poquito mejor. Este es el origen. El origen es el intercepto entre el eje X y el eje Y. Si la parábola está sentada en este punto rojo, más o menos así estaría. Ahí está mi parábola sentada en este punto rojo, que no se ve bien, ¿verdad? No lo hice bien. Pero imagínala así. Está sentada en ese punto rojo. Si está sentada en este punto rojo, hablamos de X cuadrada. Sería Y igual a X cuadrada. Si la parábola, repito, está sentada en el origen. Ahí quedó, sentada en el origen. Si la parábola se desplaza al lado izquierdo, en el interior de la X, sumas las unidades que se desplazó. Se desplazó una unidad a la izquierda. Entonces, se la sumas a la X. Abres un paréntesis para este X y se lo sumas. Le sumas 1 porque se desplazó una unidad a la izquierda. Y esto se le va al cuadrado. Entonces, esta sería la función. X más 1 al cuadrado. Y esto sería en el inciso B. Estaría en el inciso B. Esta es una pregunta de la sección de pensamiento matemático. Tal cual de pensamiento matemático. Crémelo. Una pregunta así, similar, te va a tocar en el examen de la naval. Son preguntas que constantemente suelen aparecer y que no tengas duda de ello. En el examen te va a aparecer algo de esto. Crémelo, te va a aparecer, te va a aparecer. ¿Qué pregunta de redacción directa muy posiblemente te aparezca porque ya se presentó esta que te voy a mostrar? Ahí quedó. Tú ya la estás viendo justo en este momento. Justo en este instante ya estás viendo esa pregunta. La voy a hacer más hacia arriba. Ahí quedó. Dice, pregunta de redacción directa. Importante. Es una pregunta de examen. Posiblemente te vuelva a aparecer. O si no te aparece esto, te va a aparecer algo parafraseado. Principalmente algo parafraseado. Te va a aparecer. Dice, selecciona la oración que está puntuada de forma correcta. Puntuada. ¿Qué significa puntuada? Que tenga bien los signos de puntuación. Las comas, los puntos, el punto y coma, los tres puntos suspensivos, etc. A eso se refiere. Y aquí la solución a este ejercicio, ¿cuál crees que sea? Aquí la solución, la respuesta correcta será el inciso C. El inciso A es incorrecto. Si quieres le voy a dar más zoom para que lo alcances a ver bien. Le damos más zoom. Ahí está. Ahí quedó. ¿Te fijas? Se ve más grande. El inciso A es incorrecto porque los signos de pregunta, los signos de pregunta, muchachos, le voy a dar incluso más zoom. Ahí quedó. Para que lo se vea más grande. Ahí está. Qué buen servicio. Mira, los signos de pregunta no se separan con puntos. Entonces, por esa razón, el inciso A está mal. Los signos de pregunta sí se pueden separar por comas. Por ejemplo, el inciso B. Tienes una comita aquí. Pero si tienes una comita, la letra siguiente sería minúscula. Y aquí es mayúscula. ¿Sale? Entonces, por eso el inciso B es incorrecto. Y el inciso C es la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque si los signos de pregunta no están separados por nada, tienen que ir con mayúsculas las siguientes letras. Esta es mayúscula y esto es mayúscula. Entonces, por eso la respuesta correcta es el inciso C a esta pregunta. Créeme, créeme que ya prácticamente te he regalado dos preguntas de lo que posiblemente te aparezca en la naval. Cuando hagas tu examen en la naval, estoy seguro que vas a volver a esta transmisión, a este video, y vas a dejarme un comentario diciéndome, profe, lo que usted transmitió en este día, en ese día que dio este live, me apareció en mi examen en la naval. O si no me apareció eso, me apareció algo muy, muy similar. Muy, muy parecido a lo que realmente me vino o tuve que contestar en ese momento. ¿Ok? Entonces, son preguntas, como te comento, muy, muy importantes. Porque son preguntas evidencia. Son preguntas que muy posiblemente te aparezcan en tu examen de la naval. ¿Vale? A ver, vienen las preguntas de los módulos específicos. Fíjate bien, preguntas súper importantes. Primer pregunta. Te voy a regalar esta pregunta del módulo de cálculo. Te voy a regalar una pregunta de cálculo, una pregunta de física, una pregunta de premedicina, una pregunta de esencias de la salud, una pregunta de todas las secciones. Primero de cálculo. Fíjate bien, ¿qué dice esta pregunta? Dice, selecciona la función, como te comento, esta es una pregunta de examen, ¿eh? De la naval, justo la naval. Selecciona la función para la cual no se cumple este simbolito. El simbolito lo voy a anotar más grande. El simbolito es F, un apóstofe aquí, ¿vale? Después, X, y así está. Es F, simbolito, X mayor que cero. ¿Qué significa este simbolito? Derivada. ¿Va? Dice, selecciona la función para la cual no se cumple la derivada mayor que cero. Para todos los elementos del dominio. Es decir, para todo el eje X. ¿Va? Este simbolito significa derivada. Derivada. Este simbolito, ¿eh? Es derivada. Ahí lo voy a anotar. Y tú tienes que saber que la derivada es la pendiente. Es la pendiente. En términos cristianos, en palabras mundanas, en palabras de las que hablamos nosotros en los terrenales, significa lo siguiente. La instrucción es, selecciona la función para la cual la pendiente, fíjate bien, o para la cual no se cumple. La instrucción es, no, ¿verdad? Selecciona la función para la cual no se cumple que la pendiente es mayor que cero. Y si es mayor que cero, es positiva. ¿Va? Entonces, volvamos a leer con otras palabras. Ahora, selecciona la función para la cual no se cumple que la pendiente es positiva para todo el dominio. Voy a seleccionar aquel gráfico para la cual la pendiente no es positiva. Para la cual no se cumple que la pendiente es positiva en todo el dominio. El inciso A sí se cumple. El inciso A tienes una recta que va creciendo hacia arriba. Si la recta va creciendo hacia arriba, si es creciente la recta, su pendiente es positiva. La M es pendiente. Aquí la M es positiva. Entonces, si la pendiente es positiva, su derivada es positiva. Pero yo quiero elegir aquel gráfico en el que no se cumpla. ¿Va? En el que no se cumpla. Y el inciso B también se cumple. ¿Por qué se cumple? Porque la curvita es creciente. Aquí la curvita va creciendo, ¿te fijas? Entonces, si va creciendo, su pendiente es positiva. La M es positiva. En donde no se cumple, que es la respuesta correcta, es en el inciso C. ¿Por qué? Porque de aquí, de aquí a acá, si te fijas, de aquí a acá, la curvita va hacia abajo. Entonces, si va hacia abajo, la pendiente es negativa. Aquí la M es negativa. Sin embargo, de aquí para acá, la pendiente ya se vuelve positiva, porque la curvita va hacia arriba. ¿Sabes? Aquí es positiva. Pero te preguntan que tú, te piden que tú elijas aquel gráfico que muestre una función para la cual no se cumpla, que la pendiente es positiva en todo el dominio. ¿Va? Entonces, en todo el dominio aquí nomás se cumple que una parte es negativo y que otra parte es positiva. Y te piden que en todo el dominio, ¿eh? Entonces, por eso es la razón, por eso es la razón de que esta es la razón, de, 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 de que este, de que este inciso es la respuesta correcta. ¿Va? Entonces, ya te regalé una pregunta de cálculo. Entonces, espero que te haya servido, ¿eh? Créeme que son preguntas así, tal cual, preguntas que muy posiblemente te aparezcan. Preguntas que reflejan la realidad del tipo de pregunta y la dificultad a la cual te vas a enfrentar el día del examen. ¿Sale? ¿Vale, chicos? A ver, pregunta, pregunta de física. Te voy a regalar una pregunta de física. ¿Listos? A todas las personas que vayan a una ingeniería. Esto es importante. Esto es de ingeniería, ¿eh? Bien, pregunta de física. Dice lo siguiente. A ver, ¿cuál es la intensidad, así tal cual se puede presentar? Esta pregunta. De mí te vas a acordar en el examen. ¿Cuál es la intensidad del campo magnético generado por un alambre largo recto conductor que transporta una corriente de 1.5 amperes a una distancia de 1.5 milímetros? ¿Considera que la permeabilidad magnética del vacío es tal? ¿Va? ¿Sale? ¿Vale? Es una pregunta de física. Este es el verdadero nivel de física en el examen de la naval. Si tú vas a una ingeniería, deberías ponerte a estudiar física para que puedas resolver esta pregunta. ¿Sale? ¿Vale? Esta es una pregunta de física de la naval. De la naval. ¿Vale? Es una pregunta que cualquier chico que vaya a ingenierías en la naval debería saber responder con base en sus conocimientos. ¿Ok? Te voy a regalar la respuesta. Aquí la respuesta es el inciso A. Y esta pregunta es del tema de sistemas conductores que generan campos magnéticos. Este temario tú lo encuentras también en la descripción de este video en el mismo drive. Ahí te va a aparecer la guía del módulo específico de cálculo, del módulo específico de química, del módulo específico de física y de todos los módulos específicos que aparecen en la naval. Esta pregunta, repito, es el tema de sistemas conductores que generan campos magnéticos. ¿Ok? Entonces, es importante que sepas este reactivo porque te va a dar la pauta para saber en qué punto estás. Si tú ahorita estás viendo esta pregunta y no tienes ni idea de cómo resolverla, pues sí, ponte a chambear. Ponte a trabajar, ponte a ver videos en YouTube de los temas que aparecen en el temario. Pon ahí tal cual en YouTube el nombre del tema que aparece en la guía. Por ejemplo, sistemas de objetos que interactúan a través de sus campos magnéticos. Ponlo en YouTube y te van a aparecer algunos videos y chútate algunos videos. Y con base en eso vas a ir armando un panorama en tu mente, en tu cabeza, para poder responder el examen de admisión. ¿Ok? Mira, siguiente pregunta, siguiente pregunta, eh. Vienen las siguientes preguntas. Te voy a regalar una pregunta ahora de premedicina. Premedicina. Listo. Esta pregunta de premedicina posiblemente incluso te pueda aparecer. Voy a darle más zoom para que se alcance a ver de manera más completa, eh. Ahí quedó. Dice, ¿qué estructura forma parte del sistema nervioso periférico? Esta pregunta es importante para todas aquellas personas que van a ir o que están aplicando a medicina. A la licentura, a la licentura en médico naval. ¿Ok? En medicina naval. ¿Qué estructura forma parte del sistema nervioso periférico? Del sistema nervioso periférico. Aquí la respuesta es, la respuesta es, aquí estoy viendo algunos incisos que ustedes me están mostrando. Unos me ponen B, otros me ponen A. Fíjate bien, dice. ¿Qué estructura forma parte del sistema nervioso periférico? La respuesta correcta es la C, chicos. Mielina. El sistema nervioso se divide en dos. El sistema nervioso central y el periférico. ¿Va? Hay dos tipos de sistemas nerviosos. El sistema nervioso central y el periférico. El periférico. ¿Vale? El central está compuesto por el encéfalo. Por el encéfalo y por la médula espinal. ¿Va? Y el periférico está compuesto por los nervios. Por los nervios que tenemos en nuestras manos, en nuestras piernas, etc. Pero esos nervios, fíjate bien, esos nervios están compuestos por muchas fibras nerviosas. Y esas fibras nerviosas están cubiertas por como un tipo de sustancia que se llama mielina. Entonces, la mielina forma parte de estos nervios que a su vez están en el sistema nervioso periférico. Y es lo que te preguntan. ¿Qué estructura forma parte del sistema nervioso periférico? La respuesta correcta sería mielina. ¿De acuerdo? Mielina. Y aquí te puse una imagen de la estructura de un nervio. Ese es un nervio. Un nervio es como una venita. Velo como una venita. Este es el nervio. Este es el nervio. Pero adentro del nervio hay algo que se llama fibras nerviosas. Como estas. Fibra nerviosa, se podría decir. Con otro colorcito para que se vea bien. Voy a borrar esto. Ahí quedó. Con un colorcito más resaltante. Esta podría ser una fibra nerviosa. ¿Vale? Pero son muchísimas fibras nerviosas. Muchísimas. Son casi infinitas fibras nerviosas. Y esas fibras nerviosas están cubiertas por algo que se llama vaina de mielina. ¿Va? Vaina de mielina. Así se llama. La mielina es como aquello que cubre las fibras nerviosas. ¿Va? De los nervios. Los nervios son o forman parte del sistema nervioso periférico. Entonces, por ahí vio algunos incisos que ustedes me pusieron, pero estaban incorrectos. Entonces, recuerda que esta pregunta es para los chicos que van a licenciatura en medicina. Son preguntas muy, muy similares. Por no decir que casi iguales a las que te van a aparecer en tu examen de admisión en la naval. ¿Va? Y te voy a regalar otra pregunta. Otra pregunta te voy a regalar. ¿Cómo ves? Te voy a regalar una pregunta ahora de ciencias de la salud. Porque a aquellas personas que van a hacer examen a enfermería les va a aparecer el módulo de ciencias de la salud. ¿Qué pregunta te traigo de ciencias de la salud? Ahí te va. Mira, pregunta súper importante. Es una pregunta del tema de... Fíjate bien, aquí está. Esta pregunta que ahorita voy a leer es el tema de propagación de enfermedades. Así tal cual se ha presentado. Si no se presenta con este mismo texto te va a aparecer de manera parapraseada tal vez con otro padecimiento. Aquí el padecimiento habla de la tuberculosis. Dice, en una colonia marginada que sufre de escasez, en la oferta de servicios de medicina preventiva, se incrementa la presencia de la infección por tuberculosis. ¿Qué es la tuberculosis? La tuberculosis es una infección prácticamente que daña los pulmones. Y la tuberculosis se transmite a partir de unas células, no células, sino de unos componentes de tu saliva. Se podrá decir, no, no son células, obviamente. Sino como de unas partículas de tu saliva que al momento de ser expedidas por ti, cuando hablas, cuando toses, etcétera, pues esas partículas ingresan a otros sistemas de otras personas a través de los ojos o principalmente de la boca y de la nariz y eso provoca la infección. Para que se provoque la infección, pues tienen que esas partículas ser transmitidas a través de algún tosido o de cuando hablamos. Y te preguntan, ¿qué acción debe implementarse para prevenir la propagación? Si te piden una acción que debe prevenir la propagación, pues la propagación está en función del medio de propagación. ¿Cuál es el medio? Pues esas partículas como de saliva. Y recuerda que esas partículas se transmiten tosiendo, hablando, etcétera. ¿Ok? Entonces, ¿cuál de estas tres opciones ayuda a prevenir esa propagación? La respuesta correcta sería el enciso A. Limitar la convivencia en zonas donde se concentre mucha gente. Para que aquellas personas que tienen tuberculosis, al toser, no contagien a otras. El enciso B dice, ¿consumir alimentos realizados fuera del hogar? Pues no, porque la tuberculosis no se transmite por alimentación, ¿verdad? Y la C. ¿Campaña de concientización sobre el uso de preservativos? Pues no, la tuberculosis no es una enfermedad de transmisión sexual. ¿Vale? Entonces, estas son algunas de las preguntas que te van a aparecer en tus módulos específicos. Y te las comparto para que sepas el tipo de pregunta a la cual tú te vas a enfrentar el día del examen de admisión. ¿Vale? Esa transmisión te la quería yo proporcionar desde hace días, pero por motivos laborales no la pude presentar. Lo que pasa es que ya estoy dando clases a mis alumnos de UNX. Y precisamente hoy inicié la transmisión un poquito tarde, la hora de inicio era a las 9 y media. Pero no la pude iniciar a las 9 y media porque a las 9 y media salgo de dar la clase en el último grupo. Entonces, por ahí andan algunos de mis alumnos que les acabo de dar clase, que terminan la clase a las 9 y media. Por ahí les mando un saludo. Ahí veo a Oscar por ahí y a otras personas, a Diego principalmente. Pero, pues les mando un gran saludo. Esta presentación espero que les haya servido. Que saquen algo positivo. Y recuerda que tienes que leer la convocatoria de la naval. Tienes que leerla. Si no lees la convocatoria, no vas a poder cumplir con todos los requisitos apropiados para poder pelear por un espacio en la universidad. Vale, entonces es obligación tuya acceder a esa convocatoria y leerla. Ya no la busques en internet. Está aquí en la caja de comentarios. Está aquí en la caja de comentarios. Me mando un mensaje a Ernesto. Profe, yo estuve con usted el año pasado en el curso UNX y pasé mi examen académico. A ver, fijar mensaje. Listo. Fijé el mensaje de Ernesto para que todos lo vean. ¿Se acuerda de mí? Ernesto, te mando un gran saludo. Te mando un gran saludo. Espero que estés estudiando mucho, que te estés preparando, que no te rindas principalmente. Y muchas gracias por ver el canal. Sé que muchas personas después de que hacen el examen de admisión, pues ya tienen otras actividades. Pero la verdad es que es positivo encontrarme con todos sus mensajes. En una publicación que yo hice en algunos días, hace algunos días aquí en YouTube, les di a conocer que gran parte de los cadetes que hay ahorita en la naval tomaron clases conmigo. Han tomado clases en UNX conmigo y créanme que tengo una comunidad muy grande en la naval. Muchos de los cadetes que ahorita toman clases en la naval, en medicina, en algunas ingenierías, son personas que fueron mis alumnos. Créanmelo, si yo me presento a las instalaciones de la naval, voy a poder conocer a muchos. Me acuerdo de alguien en específico que se llama Axel. Axel fue uno de mis alumnos. No sé si ande por ahí Axel, pero Axel fue una de las grandes personas que pude conocer y que ahorita está en la naval. Ya ha pasado algún tiempo el que ingresó a la naval, pero muchos de los que ahorita están en la naval han sido mis alumnos. Créanmelo, muchos, muchos, muchos. Ahí en la naval, si tú mencionas porfe Christian, te aseguro que me van a conocer. Te aseguro que me van a conocer. Entonces, cuídense mucho, chicos. Espero verlos en las siguientes sesiones. Estén al tanto del canal. Recuerden que aquí en el canal hay muchas clases que ya he impartido brevemente y que las puedes volver a reproducir. Constantemente encuentro mensajes de, profe, ¿esto me sirve para el examen que voy a hacer en el 2023? La respuesta es sí. Todo lo que hay en el canal no pierde vigencia. Todo, todo lo que hay en el canal te puede servir. Me dice Kevin, ¿me puedo inscribir en cualquier momento o en X? Por supuesto que sí. Manda mensajito a un X. Aquí en la descripción del video está su página de internet y ahí le das clic a esa página y te va a mandar a los medios de contacto. Y en cualquier momento te puedes inscribir porque el curso es en línea. Si no quieres tomar el curso en vivo, puedes tomarlo de forma grabada. Todas las clases que imparto día a día, esas clases se graban y se suben a la plataforma, una plataforma especial que nosotros hemos programado para dar un mejor servicio. Y ahí puedes acceder a todas las clases y las puedes tomar el día que tú quieras en el momento en que, en el momento que tú desees, ¿va? Entonces, cuídense mucho chicos, cuídense, cuídense mucho. Todavía tengo tiempo de tomar el curso, por supuesto que sí. En cualquier momento pueden tomarlo, ¿eh? Yo ahí por, por ahí estoy. Inclusive apenas comenzamos. Apenas son las primeras clases que he impartido. Así que están en el momento indicado para que tomen el curso y vayan a la segura al examen de admisión, ¿va? Es importante que si te quieres preparar con rigurosidad, con formalidad, con muchos ejercicios de práctica, con exámenes de simulación que son importantes, y con clases en vivo, en partidas, incluso directamente por mí, lo hagas desde ya en el curso, ¿sale? Curso UNX, así se llama. Ahí me mandó un mensaje a Natali. Si voy a continuar con el curso de reacción directa, sí, están mis proyectos, continuarlo. Espero tener un poquito más de tiempo, porque ahorita ya estoy impartiendo muchas clases a los alumnos de UNX, pero en un momento que yo tenga disponible, voy a grabarle las clases que resten, para proporcionárselas a todas las personas que están preparándose aquí de forma gratuita, ¿va? Entonces, cuídense mucho chicos, les mando un gran abrazo, y espero verlos en las siguientes sesiones. Sigan estudiando, por favor. Hay mucho contenido aquí en el canal, muy útil para el naval y para cualquier universidad. Bye chicos.